Eres un tío tremendo y todo lo que haces te sale de dentro Y siempre te dejas la piel en el fuego, quiero que sepas que de ti aprendo Eres un tío tremendo, tienes carisma, sabes hacerlo Tienes metido el talento por dentro, con solo mirarte ya sé lo que quiero Eres un género, lo siento, esa energía me llega hasta el centro Tú sabes hacerlo y yo recogerlo, me das de tu vida y experimento Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Y siempre supe que eras tremendo, y siempre supe oír tu corazón Lo que me diste fue con tu mirada, con eso me vale y esto se acabó Y solo es mirarte y congelarte, y solo existe esa admiración Lo que tú tienes no lo tiene nadie, eres muy grande, tienes ese don Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Y eres un tío tremendo, y todo lo que haces te sale desde dentro Y siempre te dejas la piel en el fuego, quiero que sepas que de ti aprendo Tremendo, tremendo, tremendo Es muy grande, si es cierto, te llevas muy bien a la gente pa' adentro Que ni hace un ojo y ya están sonriendo, con solo mirarte ya sé lo que quiero Es un crack de los buenos, tienes mirada, eres tremendo Tienes un sueño y lo vas consiguiendo, que sepas amigo que de ti aprendo Tremendo, tremendo, tremendo Y siempre supe que eras tremendo, y siempre supe oír tu corazón Lo que me diste fue con tu mirada, con eso me vale y esto se acabó Y solo es mirarte y congelarte, y solo existe esa admiración Lo que tú tienes no lo tiene nadie, eres muy grande, tienes ese don Y escúchame una vez y otra vez a mí, porque todo lo que digo te lo voy a decir Que siempre que tú quieras yo estoy aquí, porque todo lo que hago lo hago por ti Y dímelo una vez y otra vez, por favor, que ese tío es tremendo Y solo quiero regalarte a ti esta canción, porque tú tienes ese don Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Ahí tic-toc, Vicente Sánchez quería pasar de donde Pero bueno, bueno, bueno Ahí están luchitos que le fueron bien, pero no, ¿verdad? Sí, Vicente Sánchez con espacio Llega a tres y diez, sigue Vicente Lo traba el ocho del Barça, le falta a Michomani La tímido La tímida Gracias por ver el video.